En 10 años de pontificado, el Papa Francisco ha escrito un número importante de documentos apostólicos y otros más. Estamos construyendo una torre de soberbia humana. Todos ellos irán a la Biblioteca Apostólica, pero su trascendencia y repercusión es enorme en la vida de la Iglesia y en el mundo en general. Que María les vaya indicando al cambio. Lo hecho es un coro, acá tenemos que cantar todo junto. Mensajes del Papa Bula del Jubileo 2025 Saludos cordiales, muy estimados padrinos y madridas de Misioneros de Guadalupe y todos los que nos siguen en Producciones MG. Soy el padre Juan Francisco Torres Ibarra, director general de Promoción Misionera, segundo consejero. Y hoy presentamos a todos ustedes la Bula que el Papa da a conocer como convocatoria del jubileo del año 2025. Hacemos esta apertura de este mensaje del Papa para todos ustedes y prepararnos para este gran jubileo del 2025. La esperanza, que es el eje del jubileo convocado por el Papa. Ha proclamado en San Pedro, el Santo Padre, la Bula de Convocatoria del Jubileo 2025 como una ocasión para reavivar la esperanza, para ser personas de esperanza, que llevemos esperanza a los demás, como San Pablo infundía aliento a los cristianos de Roma. El jubileo ordinario comenzará en Roma el 24 de diciembre de este año 2024 y en las diócesis de diferentes lugares y continuará en las iglesias particulares a partir del 28 de diciembre y en Roma, según dirá, en el 6 de enero del 2026 en la Epifanía. Así como lo nombra el Santo Padre, espes no confundid. Bula de convocatoria al jubileo del Santo Padre. A cuantos lean esta carta, la esperanza les colme el corazón, una frase que dedica el Padre, el Santo Padre para todos ustedes. La esperanza no defrauda, basada en Romano 5.5. Bajo el signo de la esperanza, el apóstol Pablo infundía el aliento a la comunidad cristiana de Roma. La esperanza también constituye el mensaje central de este jubileo. El Papa Francisco nos ha convocado y nos dice, pienso en todos los peregrinos de esperanza que llegarán a Roma a vivir este año santo. Y a cuantos no pudiendo ir a la ciudad de los apóstoles de Pedro y Pablo, lo celebrarán en sus iglesias particulares. En todo el mundo, en toda la iglesia católica, celebraremos este año jubilar con gran gozo. Y nosotros lo tenemos muy presente, también en nuestro 75 aniversario de Misioneros de Guadalupe, desde su fundación en 1949 hasta nuestros días, y que estamos también por festejar este 75 aniversario, tendremos muy presente este año jubilar. Que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con Jesús. Que tengamos esperanza, que revive esa fe en Jesús, que ante las adversidades y contrariedades que nos tiene el mundo, haya ese aliento y esa esperanza por seguir adelante, por vivir, por buscar el bien, este encuentro con Jesús como puerta de la salvación. Con él, aquí en la iglesia tiene la misión de anunciar siempre, y nosotros como misioneros y misioneros de Guadalupe, su labor principal es de anunciar siempre el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, donde quiera que nos encontremos, en México y en los diferentes países en los diferentes países en donde estamos, y anunciar nuestra esperanza. Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aún ignorando lo que traerá consigo el mañana. No sabemos lo que venga en el futuro, lo que venga mañana, pero tener esa esperanza en lo que nos depara el futuro. La confianza al temor, de la serenidad, al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas, que están viviendo en un mundo sin sentido, en un mundo desesperanzado, lleno de temor, lleno de desaliento y lleno de dudas. Que se mira el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. O a veces se buscan felicidades ficticias, en el poder, en todo aquello que solamente es pasajero. Que el jubileo sea para todos una ocasión para reavivar esta esperanza, nos dice el Santo Padre. Y la palabra de Dios nos debe llevar a encontrar esas razones de esperanza. Dejémonos conducir por Dios y a través de sus evangelios, a través de su mensaje, a través del apóstol Pablo que escribe a los cristianos de Roma. Una palabra de esperanza. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos alcanzado mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese Espíritu Santo que se nos ha dado, reaviva nuestra esperanza, nos da fortaleza, nos anima a seguir adelante. Los puntos de reflexión que aquí nos propone San Pablo son múltiples. Y vamos a ver en esta carta a los romanos que marca un paso decisivo en la actividad evangelizadora de Pablo. Hasta ese momento había realizado en el área oriental del imperio y ahora lo espera Roma. Va más allá de las fronteras con todo lo que esto representa a los ojos del mundo. Un gran desafío que debe afrontar en nombre del anuncio del evangelio. El desafío que tenemos día a día todos y los cristianos, los que creemos en Dios, ese desafío de anunciar la palabra, de llevarla a los demás para acogerlos, para darles esperanza, para darles aliento. Pero nosotros primero debemos vivir en la esperanza para poder dar esperanza a los demás. Pablo vivió el deseo de llegar allí pronto para llevar a todos el evangelio de Jesucristo. Como anuncio de la esperanza que realiza la promesa, conduce a la gloria y fundamenta en el amor que no defrauda. El significado profundo que da Pablo a su mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Aquel que no te va a defraudar, que va a estar contigo en todo momento hasta los últimos tiempos, hasta los confines del mundo entero. La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Cuando vivimos en el amor tenemos esperanza. Cuando vivimos el desamor, el odio, el egoísmo, caemos en un sinsentido. Nos dejamos llevar por cosas pasajeras. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Nos hablan Romanos 5.10. Y su vida se manifiesta en nuestra vida de fe, que empieza con el bautismo, se desarrolla en la docilidad a la gracia de Dios y por tanto está animada por la esperanza que se renueva siempre y se hace inquebrantable por la acción del Espíritu Santo. Desde que recibimos el bautismo, desde que fuimos bautizados, hemos recibido esa gracia de Dios. El Espíritu Santo con su presencia perene, permanente en el camino de la iglesia, es quien irradia a todos los creyentes la luz de la esperanza. Ese gran Pentecostés, ese suceso que llega donde están los apóstoles y María a darles esa fuerza, esa vitalidad para que salgan, abran las puertas de donde estaban encerrados y salgan a anunciar con valentía el mensaje de salvación. Con esos dones, con esos frutos del Espíritu Santo que se nos son dados, la esperanza cristiana no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor de Dios. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó, porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios. Manifestado en Cristo Jesús, en su entrega hasta la cruz, por amor a nosotros, para redimirnos, para salvarnos. Si entendéramos realmente el significado salvífico de Dios, no estaríamos buscando migajas de amor. No estaríamos en una vida sin sentido, metidos en los vicios, metidos en los deseos mundanos. Estaríamos buscando aquello que agrada, que ennoblece a Dios. Pero muchas veces nos confundimos y somos confundidos por las atracciones de este mundo. San Pablo es muy realista. Sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores. Que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Con todo, escribe, más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos de que la tribulación produce la constancia, la constancia, la virtud probada, la esperanza. Para el apóstol, pues, la tribulación y el sufrimiento son las condiciones propias de los que anuncian el Evangelio en contextos de incomprensión y persecución. Pensemos en todos aquellos misioneros que se encuentran en lugares de guerra, en lugares de miseria, en lugares de persecución, en lugares donde no los aceptan. Inclusive, en nuestra propia patria, a veces somos tachados e ignorados por lo que creemos, criticados. Por tales situaciones, en medio de la oscuridad, que se percibe una luz. Se descubre como lo que sostiene la evangelización, que es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Los mismos apóstoles no alcanzaban a entender y comprender el mensaje de Jesús cuando les decía, el Hijo de Dios ha de padecer, ha de sufrir, ha de ser clavado en la cruz, pero al tercer día resucitará para dar vida y vida en abundancia. No se entendían, no se creía, no se imaginaban hasta dónde eran las palabras de Jesús que les hacía llegar. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato en este mundo. En un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante, ya no se tiene tiempo para encontrarse y a menudo incluso en las familias se vuelve difícil de unirse y conversar con tranquilidad. A veces los padres en el trabajo, los hijos en la escuela o en las diversiones y no hay momentos de encuentro. A veces los momentos donde están juntos son momentos de desencuentro porque no se llevan bien, porque no se entienden, no se comprenden. Se ha perdido esa esperanza, se ha perdido ese motivo que los ha unido, el amor y a veces hasta se deshacen las familias. Es una tristeza ver familias separadas. Asimismo, en la era del internet, donde el espacio y el tiempo son suplementados por el aquí y el ahora, la paciencia resulta extraña. Ya no tenemos paciencia, nos desesperamos, tenemos ansiedad, queremos todo pronto e inmediato. Si aún fuéramos capaces de contemplar la creación con asombro, comprenderíamos cuál esencial es la paciencia, a guardar el alternarse de las estaciones con sus frutos, observar la vida de los animales y de los ciclos de su desarrollo, tener los ojos sencillos de San Francisco, que en su cántico de las criaturas, escrito hace 800 años, veía la creación como una gran familia y la llamaba al sol hermano y a la luna hermana. Redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. San Pedro recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y de la confianza en aquello que Dios nos ha prometido, pero sobre todo testimonia que Dios es paciente con nosotros porque es el Dios de la constancia y del consuelo. La paciencia también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. Seamos pacientes, seamos gente de paz, busquemos esa esperanza y que no defrauda y que el amor persista. Levantémonos de donde estemos. Muchas veces nos encontramos decaídos, con la capa caída, desanimados, desalentados por las diferentes circunstancias y situaciones en nuestra vida, pero tenemos un aliento, algo que nos reaviva, que es la esperanza, la esperanza en un Dios que no defrauda. Continuemos estas enseñanzas y estos mensajes del Papa y les presenté estos primeros cuatro puntos de esta bula para prepararnos al jubileo, a este gran jubileo del 2025, donde durante todo el año se verán varios encuentros y en todo el mundo nos encontraremos y que vivamos con gran júbilo la esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.